El invierno nos ha causado muchos problemas en la red vial interna de la ciudad. Hemos tenido derrumbes, el alcalde nos ha pedido que respondamos inmediatamente. Todas las mañanas de la madrugada, las máquinas están recogiendo todos los derrumbes que se puedan dar. Ahorita estamos aquí en el ingreso de zona 18, San Rafael, en donde hubo un deslave y se fue parte del aproche del puente de San Rafael. Estamos trabajando, estamos haciendo algo mucho más sólido de lo que había inicialmente, que solo era un relleno de tierra, o estamos haciendo un muro piramidal de piedra y concreto. De la misma manera tenemos un deslave en la calzada La Paz, se están haciendo unas terrazas de gaviones. Estamos trabajando también en Quinta Ruiz, estamos trabajando en la parte inferior del puente Belice. Yo quiero agradecer a los vecinos la comprensión que hemos tenido siempre y decirles que la municipalidad, bajo la función del alcalde de Arzu, nos ha pedido que no desmayemos. Hemos estado trabajando fines de semana incluso, todos los trabajadores municipales están comprometidos con esto.